Como las Ladies Estamos simple y sencillamente En el cierre de Carnaval 2024 ¿Qué andas haciendo Benito Juárez? Señorina Arganiria Mesa Señora Colina Mesa Y su esposo Su Dios Su amo Su qué sé yo Mi compadre Vendos y ventas Écatepeño Morelos Johan Bos Irra Andar Los diferentes Mejor así Terminando Andar Ya encontraré Alguien de otra Más de ser Simeson Bicupel Diablo Roca Loca Zona Sur Giovanni Losuales Y Deneza El Sol El Sol Si le encontraré Mujeres como tú Yo encuentro por millones Si le encontraré Ya no importa Que me No es la más Si le encontraré Ya tuve Mis sabores Si le encontraré Spider Y Benito Fores Él dice Que dice Gozando contigo Y con la Lady Conquieto Al maestro Sigue Sigue Mujeres como tú Yo encuentro por millones Si le encontraré Ya no importa Que me llores Bicupel Y Rá Soy Chavo Yoja Vos Todo lo de Nuestro Río La gente de los diferentes Chavo Si le encontraré Que era lo que creías Ahí Si le encontraré Chavo Sigue Sigue Te conoció maestro Te vaciló Te conoció maestro Eso es Benito Juárez Contigo Deslucida Si le encontraré Y al aire para ti Lo encuentro por millones Si le encontraré Ya no importa Que me llores Mamá Si le encontraré Ya tuve Mis sabores Si le encontraré Y vendrán Tiempos mejores Ya Si le encontraré Que era lo que creías Tú Si le encontraré Decha pa' allá Acá Acá Venga maestro Esa coricción de la salsa De Colombia Adiós 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 Son especiales Son especiales Tú les haces Ni con juventud Tú les diré Muchas gracias Como siempre Rifándose maestro Acá Acá Ahí la va Si le encontraré Si le encontraré Mira que bonito Si le encontraré Si le encontraré Si le encontraré A brisa La primera salgida De la noche Los heridos Subentú 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 Latina Subentú Subentú Latina Todos mis amigos Y nos continuamos A generar De primera parte Discripciones Gracias.